No la mire, la tengo de este lado, ya la coloqué Le tiré solamente una guiña y coroné Ella sabe que lo que Que yo ni la busqué Y aquí la esperé Ella me invitó, yeah, yeah Siempre Lu y nunca Macy, Tabuchi, Fendi, Prada Ya coroné con una mirada No fuimos la primera vista Sino como se verá cuando se desvista Estamos en Heidi, que Blackie con Sprite Compramos toda la Tompera y nos pida Ya no hay, llegamos y la discosa inunda Digo son flow y nunca junto Ustedes tienen ti que yo tengo funda Mueve el booty con la batidora Le doy contacto, como a cien por hora Un selfie conmigo y le doy pa' insta Pa' frontearle a todas sus amiguitas Ella está soltera, se dejó del gasto, solo quiere un buen rato y nada de amor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Ey, ella sabe a quién tirarle pa' hacerle el favor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Está tirándole piedra a la luna, sabe que va pichao' si Si fuera por mí, baby, yo te lo dejo adentro Ella está soltera, se dejó del gasto, solo quiere un buen rato y nada de amor Si no tiene cartera, suéltala, no basto Que yo gané hace rato y le metí un gol Ey, ella sabe a quién tirarle pa' hacerle el favor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Ey, ella sabe a quién tirarle pa' hacerle el favor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Gracias.